La gobernación de Antioquia acompañó al equipo de ciclismo femenino Mujeres Antioquia en la contrarreloj individual de la Vuelta a Colombia. El mandatario manifestó el respaldo total de la administración departamental con los cuatro equipos femeninos de Antioquia, especialmente a Mujeres Antioquia, que por primera vez participa en la Vuelta a Colombia. Yo soy un convencido y un enamorado del deporte, de la potencia, de la fuerza que tiene el deporte, de lo necesario que es el deporte para aportarle muy fuertemente, sobre todo a los niños, a los jóvenes, en general a toda la población, pero muy especialmente a los niños y los jóvenes, alternativas, posibilidades. Hemos hecho muy buenas carreras este año donde hemos podido ganar, con mi compañera Carol Henao, con Gabriela en la crono de nacionales, entonces realmente lo más exigente ha sido la preparación y el estar ahí siempre con esas ganas y con esas actitudes y seguir mejorando. Vemos el apoyo que tenemos por parte de la gobernación de Antioquia porque nos dan a entender que no estamos solas y que tenemos un gran respaldo por parte de ellos.